Miren, viene, ¿eh? Vamos a formar el lugar, ¿eh? ¿Qué te pasó? ¡Está bien, adelante, se araña! ¡Está bien, sí lo van cuidando! ¡Ni lo vio! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya no lo vio? ¿Qué no te estás mojando, mi amor? Se moja, ¿por qué se están mojando en la bandera? Ahí no te están mojando, amor Diga, gato Vienen más, ¿no? ¿Dani, vienen más? Sí, ahí viene uno Segundo lugar, ¿ah? ¿Segundo lugar, el buen? Pues el primero ya va a estar, ¿ah? Tenía que llover cuando vinieron, no la hace No, mejor me voy a mover de aquí No, mejor me voy a mover de aquí ¡Segundo lugar, el niño sonotco! ¡Larga, el niño sonotco! ¡ jeśli haöl Illuminacyj! Gracias por ver el video.